Muy buenos días señores, ya aquí tu programa Punto de Salud TV, luego de ese fin de semana que fue doloroso para ti, pero ya sabemos tu truquito, que ya ahora entras al internet los fines de semana a ver tu programa Punto de Salud, el cual no dejo de recordarte que siempre lo puedes ver en tiempo real por colorvision.com.deo y si no lo puedes ver en tiempo real, el trabajo no te lo permite o las necesidades del día a día, puedes vernos por nuestro canal de YouTube, youtube.desalud. Y ahora voy a darle paso a mi compañera del día de hoy, señora Gutiérrez. Muy buenos días amigos televidentes, aquí nuevamente Punto de Salud TV, en otro lunes viniste relajado, súper descansado, esperamos que con muy pocos desarreglos. Hoy en Aprendiendo a Ser Madre tenemos un tema Oscar súper interesante, alimentación en la edad escolar. Hoy vamos a ver si es verdad que cuando tu niño te dice, mamá, mamá, no cojo nada en el colegio, es relacionado a la falta de cuchara. Señores, no abuse de tu muchachito, ese niño está creciendo. Hoy te vamos a explicar el por qué es necesaria la buena alimentación en la edad escolar. Y sobre todo entender que no es lo mismo alimentarnos que nutrirnos. No es, o sea, todo lo que usted entra a su boca no quiere decir que le dé nutrientes a su niño. Entonces tiene que tener cuidado. Para eso vendrá el doctor Zacarías Arciniega, nutriólogo. Nos va a explicar todo, todo lo que puede afectar una mala alimentación en un buen rendimiento, en un buen desempeño en su niño en la edad escolar. O sea que volvemos con mucho más luego de esta pausa. Bueno, señores, ya aquí de vuelta. Y como te dijimos anteriormente, venimos con ese tema que a ti, madre, que estás en tu casa, te interesa sobremanera lo que viene siendo la alimentación en la edad escolar. Con el nutriólogo Zacarías Arciniega. Hola, doctor, ¿cómo estamos? Osguel, se llama. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerlo de vuelta por aquí. Sí, en bendición siempre. Doctor, una preguntita. Estamos hablando de lo que es la alimentación en la edad escolar, pero vamos primero a determinar, para ustedes los profesionales de la salud, ¿qué periodo de edad entienden que es la edad escolar? Bueno, en realidad tú puedes tener varios tipos de divisiones, porque la edad escolar puede depender desde primero de la primaria, que sale el niño de la casa, o la edad inicial preescolar, hasta que sale del colegio, en cuarto de bachillerato. Es una edad escolar completa, pero en países latinoamericanos, como México, tienen edades diferentes. Están los párvulos, que van de 1 a 6 años, están los preadolescentes, que van de 7 a 12 años, y ya están los adolescentes, que van de 12 a 16. Ok. Doctor, y pero en tres materias, ¿qué puede provocar la falta de nutrientes en un niño en edad escolar? Yo diría que no solamente la falta de nutrientes, sino la falta energética en la mañana en los niños. Tú sabes que el 20% de la energía destinada en el cuerpo, el 100%, corresponde a la parte cerebral. Sí. O sea, el niño que no come, el niño que no tiene energía en la mañana, es propenso a tener un poco de desarrollo en lo que es la captación de la clase en el día. O sea, que un niño que le falta cuchara, como Oscar dijo, definitivamente, no genera. Es que abusa, llevan al pobre muchachito forzado, ese cerebro que no coge. De hecho, ustedes saben, ustedes que trabajan en el área de nutrición, que prácticamente un niño que no come, no capta, no tiene atención de ningún tipo. Por eso es que la mayoría ahora de los padres llevan a los niños al psicólogo, porque tienen lo que llaman falta de atención o distracción y no saben que es falta de cuchara. Inclusive la falta de atención se puede relacionar con una incorrecta alimentación. Sí, no es que se puede, sino va directamente a proximal a él. O sea, que ojo, padres. Entonces, ¿en qué nos puede beneficiar a los padres el que nuestros hijos estén correctamente alimentados? Ya sabemos, él no, pero el que estén correctamente alimentados. Nos puede beneficiar en tres aspectos. Primero, en el aspecto escolar, el niño va a tener un mejor desenvolvimiento, tanto en la captación de tareas como en respuesta a esta. También tiene la parte del crecimiento. Un niño que no se alimenta bien tiene un bajo crecimiento, tiene un desarrollo prácticamente nulo. Y en una tercera parte, está la parte en el desarrollo social del niño. Un niño que tenga una apatía por los desayunos, como ahora se está viendo, es un niño que no se relaciona normalmente con su compañero de clase. Es en tiempo real, allí en una escuela. Saluda a esos niños ya. Doctor. Elena, escúchame que te interrumpa. Algo también importante que me sorprendió, no me sorprendió, pero sí, o sea, lo importante que es inclusive, los niños cuando están en el colegio tienden mucho a enfermarse. Y un niño que está bien alimentado, inclusive le suben sus defensas y no se enferma tan regularmente como otros. Le suben la defensa. Mira, hay que diferenciar entre comer y alimentarse en ese caso. Sí, que eso viene diciendo alimentarse y nutrirse. O alimentarse y nutrirse. Exactamente, porque los padres en la mañana, te puedo poner un ejemplo, que a los niños le ponen un pan, un vaso de jugo y le ponen... Y muchas veces jugo de cartón. Exactamente, le ponen pan, jugo y le ponen margarina o mantequilla, suponiendo. Es un desayuno incompleto en el cual el niño, para la pregunta que tú me haces, no le estás dando nada prácticamente, porque solamente le estás dando hidratos de carbonos, carbohidratos, que le va a servir para la parte energética, pero está obviando la parte que corresponde a la proteína y la grasa, para un mejor desarrollo cerebral, para un mejor desarrollo muscular, para una mejor reestructuración de las energías que el niño gasta a nivel muscular, y por ende uno tiene un descontrol, un déficit en la parte nutricional en el niño. O sea, que alimentarse no es igual que nutrirse. Y que los padres entiendan, o sea, el usted alimentarse es usted ingerir cualquier tipo de alimento a su boca. Ahora, nutrirse es lo que ese alimento que usted está ingiriendo le puede dar como positivo a su organismo. Y es bueno que se sepa que alimentarse depende del ser humano, pero nutrirse de nuestro cuerpo con lo que nosotros le damos. El cuerpo que se va a encargar de esa parte es un proceso análogo de él, es un proceso que él lo ejecuta sin compromiso de uno mismo, pero tiene que ver con nuestras manos, o sea, que lo que yo me lleve a la boca tenga las enzimas, los nutrientes, los carbohidratos, la proteína, la grasa. Para que sea una alimentación realmente equilibrada, para que todos los aspectos de nuestro desarrollo estén satisfechos. Entre eso, por eso los estudiosos dividen la nutrición en esto, en los niños específicamente, que debe de ser algo variado, o sea, diferentes alimentos, deben de ser alimentos completos, que tenga todos los carácteres de la nutrición, proteínas, carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas. Y por supuesto que tenga el, que el niño sepa aceptar esta nutrición, porque de nada vale imponer, porque tiene que ser un control entre qué le gusta al niño y qué yo puedo hacer que él coma. Hacerle balance. Y una cosita, doctor, ¿qué es el glucógeno y qué hace nuestro cuerpo? En este caso es muy buena tu pregunta, porque el glucógeno eso es a partir de un almacén que hace el hígado en el niño. Cuando uno tiene un reposo prolongado en la noche, o sea, cuando uno se levanta en la mañana, uno no tiene la capacidad de uno comer en la mañana y el hígado produce de esta reserva lo que nosotros llamamos glucosa. Glucógeno es una glucosa nueva, gluconeo, una formación de glucosa a partir de reserva que tiene el hígado. Entonces, en base a lo que usted dice, podemos determinar que entonces la parte del desayuno, que es desayuno, es fundamental en un niño. Es fundamental, de hecho, en los países desarrollados, el desayuno es la principal comida. Y para esta se le agrega un 25% de todo lo que son los requerimientos del día. La persona que no desayuna tiende, no necesariamente al 100%, pero sí tiende a tener un descontrol nutricional. Y ustedes lo han visto, porque trabajamos todo en la parte de salud. Pero ya en adultos sabemos la falta que puede hacer, pero ya en un adulto que tiene tantos años comiendo, en total, uno puede decir, bueno, o sea, un día que no lo haga, pero un niño que va a aprender, que va a jugar al colegio, ¿qué tan importante es o qué puede provocarle el no desayunar? Como te dije, 20% de los requerimientos energéticos del cuerpo van hacia el cerebro. Y el 25% de la nutrición completa del día tiene que estar asignado al desayuno. ¿Por qué? Primero porque el niño, sus actividades pico están en la mañana, porque estudia, ¿me entiendes? Ahora bien, ya un niño que se te desayune bien, o sea, que tenga su desayuno completo, que no tiene que ver con la merienda, porque los padres creen que le van a poner el desayuno en la merienda y se lo van a comer a partir de la mañana. Sí, porque hay que salir rápido y le dan cualquier cosa. No, no, no. O ninguna. No, no, no. O vamos a levantarnos tarde y vamos a resolver con lo que le mandamos. Con un café con leche, no, con un café con leche. Hay muchos padres que le dan de desayuno café con leche con tostada. Que me llamen, los niños, damele el número allá, que vamos a ponerle una que lejos. Yo tengo niños pacientes que desayunan con café solamente. Abusadores. Yo lo adaptan, llevan al mismo tren de los padres. Ahora bien, todos los niños en la mañana y vamos a dar tips de desayuno fácil. Claro. Y una cosita, antes de entrar en eso, doctor. A mí me gustaría, ¿cómo un padre puede empezar a darse cuenta que su niño está, vamos a decir, que no está nutrido? Quizás puede ser falta de atención, como dijimos ahorita. ¿Qué puede ser niveles de energía en el piso? No, y es una buena pregunta, porque hay una desnutrición por exceso y una desnutrición por falta. Sí. O puede estar muy flaco o puede estar con sobrepeso. Y él está gordito no quiere decir que esté bien nutrido. Ojo. De hecho, el 90% de los niños que están en edad escolar ahora tienen un déficit totalmente de nutrición, tanto por exceso como por falta, porque hay muchos niños que ahora mismo tú te fijas y son bien flacos, pero comienzan con la caída de pelo, tú le ves las uñas. Ay, es que mi niño es tan tranquilo, pero es que papá no tiene fuerza ni para levantarte un brazo. La piel, tú se la ves, la piel, tú se la ves reseca, producto de esto mismo. No, uno se ríe, pero es algo bien. Pero en serio. Que ese niño, ay, es que mi niño no aprende, papá, pero esa glucosa no llega a ese cerebro por falta. No, y la misma piel, la misma piel tiene un estado de desnutrición que tú lo ves y tú dices. Falta de brillo. Parece un viejito, sí, parece un viejito, porque no tiene ninguno de los elementos nutricionales específicos para eso. Bueno, sabemos que tú estás, mira, pegadito a tu televisor porque el tema está sumamente interesante. Si quieres saber por qué los niños hoy en día están desarrollando la diabetes tipo 2, si te interesa tomar nota de qué desayunar, qué merendar, qué cenar para tus niños, o sea, todo eso luego de la pausa. Llegaste del fin de semana, te diste una playita, ese sol acabó con tu pelo. Corre a Guapísima para que te lo hidraten, te lo pongan súper manejable y súper saludable también. Guapísima está en la Lira 1, segundo nivel, con el teléfono 809-567-4716. Bueno, señores, y a ti que estás buscando que ese cuerpo, por fin, tome forma, pero que aparte de eso te cansa de los mismos sistemas, ¿cómo va a ser que no has IDFTA, el único lugar que te ofrece tanto sistema de entrenamiento con un solo precio? CrossFit, Muay Thai, boxeo, karate, jiu-jitsu, es más, te dejo la lista ahí para que llames. Llama al 809-534-710 para que entre en el mundo de entrenamiento. Alcolado glacial, el que debe ser tu fiel aliado en el hogar. Si tu niño, mira, si tu niño tiene problemas de migraña, puede pasar, si tal vez estás en el campo y te acabaron los mosquitos, el alcolado glacial es que va a resolverte ese problema, además de todos sus múltiples usos. Puedes encontrarlos en todas las tiendas de descuento de nuestro país, farmacias y tiendas de punto de salud. Bueno, señores, ya empezaron las pesadillas. ¿Qué me voy a poner en este diciembre con estos chichos? Visita Punto de Salud y Belleza, que te vamos a ayudar a que duermas bien. Métodos como la mesoterapia, asesoría en nutrición, ejercicios y suplementación para que ese cuerpo tome esa forma y al menor precio del mercado. Llama al 809-549-7828. Doctor, en el segmento anterior estuvimos hablando de la importancia que los niños se alimenten correctamente y que pueda haber desnutrición por exceso o defecto. Entonces, ¿por qué cada día se hace más frecuente la diabetes tipo 2 en los niños? Es por la dependencia. La dependencia que se le está creando a los niños es solamente tener opción en los hidratos de carbono, las golosinas, los elementos rápidos y se agotan las reservas de insulina en el cuerpo. Por eso es que se desarrolla este tipo de diabetes en los niños, producto de un mal hábito alimenticio que viene de dependencia de los padres. O que el niño no tiene la opción de elegir, es el padre que tiene que formarlo. No, y algo que yo quería preguntarle, ¿cómo un padre puede darse cuenta de que su hijo está presentando síntomas de que tiene diabetes tipo 2? O sea, ¿qué tipo de síntomas lo alertan? Puede ser por el sobrepeso. Un niño que tenga un sobrepeso marcado es indicativo de que no está prácticamente metabolizando bien los hidratos de carbono. Puede ser el niño un exceso de cantidades de toma de agua, un exceso de veces que va al baño en las noches. El niño tiene propensión a los dulces. El niño cada vez que va a un dulce lo necesita porque tiene una afinidad directamente a esto. Y, por supuesto, el niño se vuelve totalmente, diría yo, jaragán. Es un niño que solamente quiere estar sentado, solamente tiene deseo de comer, no tiene un desarrollo estudiantil perfecto. Hay un retraso, un cierto retraso en la parte de la enseñanza. Y producto de esto uno debe tener ese control sobre los niños. Una cosita, doctor. Y la mala elaboración de los alimentos y también la falta de higiene. Pues sabemos que también los sistemas de defensa de los niños no están bien desarrollados en esta etapa. ¿Cómo podrían afectarle también? En eso, la mala elaboración te refieres a los productos que salen del hogar. Sí, no. ¿Cómo elaboramos el hogar? La mala manipulación, o sea, en el hogar, que muchas veces no son los mismos padres que preparan los alimentos. No, no. Esto es vital. Esto es vital porque si tú te fijas, si tiene una mala nutrición y tú le agregas que adquiera una infección gastrointestinal, es peor. Porque no se van a quitar las diarreas, no se van a quitar el retraso en cuanto al desarrollo del niño. Producto de que primero tiene un mal manejo de los alimentos, no tiene una opción ideal dentro de los componentes y un segundo lo prepara mal. ¿Tú entiendes que va a ser un...? O sea, que es una bomba. Totalmente. Es una bomba desde el inicio. Una cosa, hablamos de la diabetes tipo 2. No quisiera dejar de mencionar también, ¿qué nos puede indicar como padres que nuestro niño está mal nutrido, que puede tener anemia? En este caso debe de haber un control médico directo porque por la vista quizás tú puedas tener signos sobre esto, como una piel mal hidratada, pérdida del cabello, un desarrollo del niño lento, pero debe de haber un control médico ya tanto en lo que son hemogramas, ¿y si duermen mucho? Chequeo médico. ¿Puede ser también? No necesariamente, porque eso está entre los hábitos que tú le infunde al niño. Ok. Hay niños que pueden estar saludables y te duermen 8, 9 horas diario. Tiene que ver, por supuesto, es un signo que uno tiene que chequearlo. Porque un niño que viva cansado en la mañana, que no cate, que se te duerma en la clase, por eso es el control de seguimiento de los padres dentro de la clase en los colegios. Pero específicamente, ya para tú saber directamente si tiene anemia o cualquier descontrol nutricional, tienes que ir ya a la parte médica. Doctor, y ya para esas madres que están en su casa y esperan esos tipsitos del doctor. Usted nos puede decir brevemente. ¿Cómo podría ser un desayuno ideal? Mira, es vital. Yo anoche, cuando estaba revisando la literatura, hay una nueva nomenclatura que dice que nunca debe faltar lácteos o derivado de éste. Si el niño no toma leche, bueno, dale el yogur. Si no toma leche o yogur, dale queso. Y que estos tres sean de origen descremado. O sea, de una preparación descremada. Eso te va a aportar tanto las proteínas como las grasas. Y ya, uno le va a agregar la parte que corresponde a los carbohidratos, con el pan, las galletas, algún tipo de almendra o de nueces, las frutas, que son vitales para uno completar el cuadro de una nutrición completa. Acuérdate de algo. Ningún elemento nutricional tiene la capacidad completa de todas las cosas. Que se complementan unos y otros. Exactamente. Debe de complementarse para adquirir los cinco componentes específicos de la nutrición, que son minerales, vitaminas, carbohidratos, grasa y proteínas. Y una opción de merienda, que dice la mamá. Para llevarse al colegio. ¿Qué, yo le voy a poner a los lloritos, mi niño? Eso es bastante bueno. Mira, si el niño se desayunó bien, nosotros tenemos opción de manejarnos con algún carbohidrato, o sea, una galleta de avena, de salvo integral, o sea, granola. Ahora bien, a esto uno le debe de agregar una fruta. El niño siempre debe de estar comiendo fruta. Doctor, ya que puso el tema fruta, ¿cómo es mejor la fruta? ¿Jugo o en su estado natural? Depende del niño. Depende del niño. Si el niño tiene una nutrición, es flaco. Si a un niño que tú le ves un retraso en cuanto al peso, elegiríamos los jugos. Porque los jugos son de mayor, de rápida absorción en el cuerpo. Ahora, si el niño tiene un sobrepeso, si el niño tú ves que está ya sobrepasando los límites de su peso, mejor preferimos que el cuerpo trabaje y se le da fruta. ¿Y si es normal, uno equilibra? Uno equilibra jugos, fruta, granola, galletas de avena, puede ser también algún tipo de... Porque hay snacks que sí se pueden comer. Una avenita también, puede ser que... Pero que la avena tiene la dificultad de la preparación. No, y que para llevársela para el colegio se pone muy espesa. Y se fermenta, y se fermenta también, y es bien difícil para los niños. Y por ejemplo, de merienda, porque ya sabemos que al mediodía es más fácil muchas veces manejar la alimentación, que si... Y mala bandera dominicana. La persona atacan a la pobre bandera dominicana, pero una comida balanceada... Es muy buena, muy buena. Decía mi profesor Jimmy Barranco que es completo. Entonces, por ejemplo, los niños que en las tardes se ejercitan, que van a algún deporte adicional, que si fútbol, básquetbol, ¿qué tipo de merienda deben tener? Porque necesitan más energía. Tiene que ser una merienda energética, específicamente derivada de los carbohidratos, que son más llamados así, de los hidratos de carbono. Ya sea jugos, frutas, galletas, algún tipo de nuez, de semilla de cahuilo, que te aporte energía específica. Algo bien importante, siempre en las nutriciones que uno habla, obvia la parte que son de las grasas. Y las grasas son vitales en el desarrollo del niño, porque el cerebro necesita sustancias específicas dependientes de grasa, como son el ARA y el DHA, que son específicas. Son un dependiente de los omega-3, que van a ayudar tanto a reforzar la parte cerebral del niño como de la visión. Y cuando hablamos de grasa, es importante que usted aclare, porque usted sabe que los dominicanos, cuando hablamos de grasa... Grasa, salciada, no, grasas, no, grasas esenciales. No, grasas esenciales que tienen específicamente que depender o de las leches, porque las leches ahora son fortificadas, o dependientes de algún tipo de nuez, de semilla o de pescado, que trae este tipo de componente, DHA o ARA. Mire, doctor, y antes de salir, me gustaría que le dé un tipsito, aunque para mí el esencial es, el padre que tenga un niño que esté ahora mismo en sobrepeso, que trate de visitar a un profesional como usted, que no tratemos de muchas ocasiones auto... Es decir, ser nuestro propio nutricionista. Y ponerle una dieta a nosotros. Que visitar a un profesional, porque usted tiene los estudios, le hace la analítica. Y en estos días impartimos una charla que tenía que ver con autoestima, dependiendo del peso del niño. Ahora mismo se está usando mucho que el niño se deprime. Productos que le dicen gordito, le dicen anguilla por flaco, y estos productos de la mala nutrición. Los padres casi siempre quieren poner a los niños a caminar como adultos o a hacer dieta de un adulto. Y las dietas de los niños tienen que ser vistosas, tienen que ser agradables. Primero, para que ellos se adapten. Y una pechuga a la plancha de pobre niños. Y segundo, me he percatado en los parques que ahora tuve niños caminando como adultos. Y eso no es atractivo para ellos. Claro. Donde hay una bicicleta, donde hay natación, donde hay carrera, donde ya los niños no juegan el loco. Entonces ya las cosas se han ido complicando por el poder. Y entonces, por lo que usted está diciendo, el ejercicio es sumamente importante. O sea que, luego de la pausa, vamos a hablar un poquito de qué, afecta, cómo puede ayudar al niño. Un buen ejercicio. O sea que, luego de la pausa, volvemos conmigo. Si quieres ser un profesional cada día mejor preparado, la certificación NCCF es para ti. Corre. Que recuerda que ya en enero viene la próxima y los cupos ahora se llenaron, mira, en un 2x3. O sea que aprovecha. Llámanos al 809-566-0028. Señores, el evento sin precedentes. Tú siempre lo esperabas. ¿En qué lugar vas a poder ver todos los tipos de entrenamiento? O la gran mayoría. Para así comparar el que realmente tú quieres o necesitas. To Get Fit Fest. Este evento donde vamos a tener charlas de los diferentes sistemas de entrenamiento. Un día dedicado a la salud y el ejercicio. Entrenamiento para niños, para padres, para personas en la tercera edad. Marcará tu vida desde este día. Sábado 10 de diciembre desde las 9 de la mañana. Llámanos para más información. 809-566-0028. Extensión 221 o 233. También vamos a hablar de los productos que tenemos para hoy. Tu madre que quiere saber cómo, si tu hijo no se alimenta correctamente. Quedarle. Viene breve. Viene breve. Opciones prácticas para ti que tu niño no quiere comer, no quiere vitaminas. Vienen los gummies. Un complejo multivitamínico que él va a pensar que está comiendo unos pequeños dulces. Ahí vas a tener las opciones de vitaminas y minerales que necesita para cada día. O quizás tu niño se ha enfermado. Busca una opción orgánica que le ayuda a que esa gripe se vaya. Busca el Get Well. Que es para niños desde 4 años. Y va a ayudar a que tu niño se le vaya esa gripe y de forma orgánica. Doctor, hablamos al cerrar lo importante que es el ejercitarse en los niños. ¿Qué tipo de entrenamiento o ejercicio usted recomienda para los niños en edad escolar? Tiene que ser ejercicio temático. Yo no lo llamo entrenamiento. Tiene que ser ejercicio que sea agradable a los niños. Que sienten que están jugando. Que no haya una apatía porque es difícil de poner a un niño en el gimnasio a menos que haya un programa especial para esto. Ahora, el país está plagado de parques, deben de usarse. Comprarle su bicicleta al niño. Tratar de que el niño tenga un ejercicio específico como la natación. La natación es importantísima. El basquetbol, el voleibol. Hay muchísimos. Y fue porque se va a llegar a muchos. Y fue porque es bien completo. El tenis es sumamente completo. Y uno debe de motivarlo a esto. No obligarlo. Sino es hacerle conciencia de la cosa. Y por supuesto, hablarle con base de la cosa. De nada vale que yo haga la cosa mal. Y yo trate de inducir al niño a que la haga bien. Y educarlo con el ejemplo. Tiene que ser así. Como va la cabeza, va la cola. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Estamos en el 231-3391. En el Centro Médico de Diagnóstico y Especialidad de USA. Señores, y como siempre te decimos, busca nuestras redes sociales. Siempre temas muy interesantes en nuestra página web. Artículos como el de hoy. De desinformaciones como la de hoy. El tema ya más tarde también podrás encontrar por nuestra red social. El programa del día de hoy. O si no, por YouTube. Slash.de salud. Síguenos por Facebook y Twitter. Y recuerda que más que imagen. Somos un estilo de vida. Mañana nos vemos nuevamente en Juventud Acumulada. Juventud Acumulada.